Poco a poco la gente se está cansando y aburriendo del movimiento de pañuelo morado que hace mucho ruido hoy en día También del empoderamiento que muchos atreven a llamarlo falso E incluso de las mujeres de alto valor Es por eso que en esta ocasión verás a mujeres con dos dedos de frente Que no se dejaron manipular ni lavar el cerebro por estos discursos o movimientos Y si te suscribes estarás apareciendo en este listado de aquí en agradecimiento a tu apoyo Y si te unes a los miembros del canal, no solamente obtendrás beneficios en cada uno de los niveles Sino que también estarás apareciendo en esta mención honorífica de los miembros del canal Sin nada más que decir, comencemos ¿Ustedes son feministas? Yo no, sí El patriarcado afecta tanto a hombres como a mujeres ¿Pero qué es el patriarcado? El que tengo acá colgado Así a palabras no te puedo decir Yo estoy como en el punto de, así como hay hombres malos Así hay mujeres también que están bien No concuerdo con ese tipo de que, pues te vas Por fin una entre tantas de las entrevistas de Casa Verde con un poquito de sentido común Ya era hora, ya era hora de que le dieran a la respuesta correcta Hasta en las marchas cuando hay, entre mujeres se han agredido Fíjate lo que dices lo comprueba un estudio El estudio de la UNAM habla sobre el metro de la Ciudad de México Las mujeres en esos vagones exclusivos para mujeres Reciben más violencia física que en los vagones mixtos Y lo pone aquí, en la fuente Me gusta Casa Verde porque siempre trata de colocar también fuentes, ¿no? Hay más agresiones en los vagones exclusivos para mujeres Increíble Es para que fuéramos comprensibles con las de tercera edad y así Es así como que se pasan y te avientan y... A menos que seas ruby y extranjero Un europeo se subió al vagón de solo para mujeres Donde por lo regular sacan a patadas a los hombres Te sacamos entre todas, ¿ok? ¿Por una parte del cielo solo? Pero este hombre guapo, alto, extranjero Calado, vaca, calado, vaca, vaca ¡Cala, vaca, 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 vaca! De esto sí que se hizo video en la escuela Y aprecien muy bien como lo suben la pierna Y hay muchas mujeres que le lanzan insinuaciones bastante directas A este extranjero que está en el vagón exclusivo para mujeres Y bueno, esta entrevista y estas preguntas Pueden capaz destruir la amistad entre estas dos, ¿no? Porque una piensa, bueno, ya saben cómo De esta manera que muchos se dan cuenta que no es la correcta Y esta otra chica que sí tiene un poco de uso de razón Pues es distinta, ¿no? Obvio Y qué bueno que haya gente que piensa de esa manera A las feministas no les va a gustar este dato En Ucrania, el Día de la Mujer no es día de protestas y lucha Sino un día muy importante dedicado a las mujeres Su belleza, cuidado y feminidad Los hombres nos dan flores, regalos y las gracias por lo que somos Toda una ola de mujeres ofendidas e indignadas Insultándome y tachándome de mis ojos Por el simple hecho de yo hacer contenido a favor del buen hombre ¿Cuántas influencers femeninas hay Enseñando a cómo robarse a un hombre casado O cómo enamorar a un hombre con la única intención de quitarle su dinero? Y yo no entro a sus perfiles a criticar lo que dicen ni lo que enseñan Ustedes tampoco, todo lo contrario Le aplauden y la siguen Entonces, el discurso de ellas no les molesta El discurso que yo tengo es el que pica, el que arde El que está mal, y qué es lo que está pasando Pero es que niñas, como van a decir Que ser webcam se equipara y se compara Ser doctor ¿A por qué? ¿De dónde? Las mujeres preferimos luchar contra un oso A arriesgarnos a que nos toque un hombre enfermo ¿Un oso es más fuerte que tú? Me parece interesante y patético Cómo quieren hacer quedar mal al género masculino Cuando la violencia no tiene género Y es mucho más fácil decir Exactamente Los hombres son violentos Es que todos los hombres son así, X, Y o Z Y entonces hay que compararlos con uno Esto del oso y el hombre Pensé que se iba a quedar hasta ahí Pero sigue Lo más cistoso son los memes Eso es lo único bueno de esto También te ríes un poco de aquellas mujeres que piensan de esta manera Qué bueno que hayan mujeres como la que estás viendo aquí Que sí se le nota que tiene procesos cognitivos bastante trabajados Y quiero que prestes atención a lo siguiente El comentario de primero Mi amiga Pikmi que no entendió lo del oso Qué pelotudez Qué pelotudez Por el amor de Cristo ¿En qué momento estás siendo Pikmi? Está siendo objetiva Está diciendo la violencia no tiene género ¿Hay hombres malos? ¿Como hay mujeres malas? ¿Como hay hombres buenos? ¿Como mujeres buenas? A esto del oso también le hicimos un video aquí en el canal Si quieres verlo te lo dejaré por la parte superior derecha Y hace muy poquito salió como una encuesta también por parte de los hombres En respuesta a esta curiosa pregunta Y es que por ejemplo Si tendrías que elegir un conductor Entre un oso y una mujer ¿A quién eliges? Déjame saber en los comentarios Sé que la pregunta es absurda Pero es que es un meme Es un meme en respuesta a esta tontería Claro Porque al final de cuentas los osos son salvajes Entonces preferimos más a un oso salvaje Que a un hombre No a güey Lo siento mucho Pero así como hay hombres que abu Que violentan Que imponen Que a lo mejor puede ser que sean machistas También hay mujeres que son así Hay mujeres que son violentas Que abu Que critican Que abusan Vale hagámosle una pregunta a esta señorita Bueno ahí le dejamos la respuesta Ojalá que la responda Y bueno les traeré en otro video más adelante Si es que la responde Esto es increíble Esto es impensable de verdad Ahorita creo que hay una falsa Un falso empoderamiento en las mujeres Ahorita creen que una mujer Que vende fotos en Instagram Este es una mujer empoderada Porque saca 50 mil dólares Por ejemplo Vendiendo su cuerpo Exacto Para mí eso no es una mujer empoderada Creo que hay muy pocas mujeres empoderadas Son las mujeres que tienen más cultura Que tienen civismo Que tienen Este Hacen algo por el mundo Hacen algo por las personas El falso empoderamiento de la mujer Su loba de Jalisco He visto muchos videos Acerca de empoderamiento de la mujer Y la verdad A mí Se me hace un patético suceso Y se me hace Terriblemente Ridículo Es más Se los voy a decir A la que le queda el saco Se ven ridículas Hablando mal de los hombres Y por ahí me hicieron llegar este clip Que muestra el empoderamiento actual De las mujeres Porque muchas dan tutoriales en TikTok De cómo ser una perra Lo más sistoso Es que en las marchas Ponen ellas reggaetón Y se ponen a bailar Y el reggaetón es bien sabido Que es el género Que más cosifica a las mujeres Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Podrán haber algunas canciones de reggaetón Que nada que ver Pero sabemos Que hay muchas canciones Que cosifican a las mujeres De hecho Héctor El Fader Se arrepiente de esto Salía en una entrevista Donde dice que le iban a ofrecer Aproximadamente 20 millones de dólares Por regresar al género Pero este hombre se arrepintió Porque tuvo una hija Y se dio cuenta que estaba mal La respuesta a esto No se hizo esperar Una chica aquí responde Ante todo esto Ya va Me están diciendo Que si un hombre Hace canciones En su videoclip Muestra acciones Que denigran totalmente A la mujer Está mal Pero si una mujer Hace lo mismo O peor Es empoderamiento Es amor propio Está bien Y lo celebran ¿Qué clase de doble moral Manejan por Dios? ¿Qué clase de doble moral Manejan por Dios? Mucha doble moral Mucho doble estándar Por ejemplo El más típico Quieren un hombre Con responsabilidad afectiva Cacá les parece Muy perfecto Y así entre otras Ideas contradictorias Que chocan entre sí Parece ser que les puede A las mujeres modernas Si su idea de demostrar Empoderamiento Demostrar amor propio Es esta Pues déjeme decirle Que está del otro En pleno 2022 Salen muchas mujeres A pedir que dejen De sexualizarnos Porque los hombres O bueno Muchos hombres Hasta ahora Objetos Pero automáticamente Sale una cantante A hacer este tipo de acciones Y aunque saben De que nos está sexualizando Y cuando dicen Por ejemplo Que cuando se trata Del reggaetón Entonces está bien Vale O sea que hay que convertirse En cantante de reggaetón Para que esté bien Dios me libre A mí A mí me gusta mucho el metal A rockear siempre Ya sabrán por la canción Que pongo en la intro Pero pues bueno Así es la cosa hoy La aplauden Por Dios Dejen de ser tan doble moral Y si de verdad Defienden la integridad De la mujer Defiéndanla bien Y no solamente Ataquen a los hombres Ataquen también a las mujeres Que hacen este tipo de acciones Banco mucho tu mensaje Banco mucho tu mensaje Y pues yo creo que Todas las mujeres Tenemos poder Y he estado pensando eso Por mucho tiempo Y por eso es que Principalmente me alejé De este discurso Como de empoderamiento Y sobre todo Del feminismo Porque había muchas cosas En las que Yo ya no estaba de acuerdo Pues quien dijo Que lo femenino Y no productivo No tiene poder Ese es el punto Me cabrea muchísimo Ver como Siguen saliendo vídeos De casos Que tienen toda la pinta De ser falsos De mujeres Que se dedican a vender fotos De su cuerpo O fotos de sus pies O hacer este tipo de contenido En internet Y que de la noche a la mañana Pues son multilunarias O son ricas Porque son vídeos Que se están dedicando A engañar a la gente Y creo que en general En las redes sociales Ya hay suficiente bombardeo En relación al ser Y a la hiposexualización Y a la hiposexualización De la sociedad En general Y lo que necesita La sociedad Y las niñas Es recibir otro tipo De mensajes Pues que le impulsen A desarrollar sus capacidades Y a desarrollarse Como persona Y no a este tipo De engaños De que nos han vendido Le está robando Sacó un vídeo De datos Que según ella Demuestran Que cuando uno propone El 50 y 50 A la mujer Le está robando Datos en los que ella Corrobora que pues Ella invierte más Que el hombre Cuando le invitas un café Por ejemplo Que un café Te sale como En ponerle 3 dólares El de ella El tuyo Otros 3 dólares Yo que sé Un poco más Un poco menos Pero que a ella Supuestamente A fin de cuentas Le sale mucho más caro Invertir en ella Porque bueno Que el maquillaje Vale mucho más Que el café Puras estupideces Pero pues bueno Hay mujeres con un poco De sentido común Que no se dejan Engañar de esto Absolutamente Todo tu vídeo Y déjame decirte Que no puedo estar Más en desacuerdo Y es que si bien Yo entiendo El punto al cual Tú quieres llegar Y es exponer Todo lo que cuesta Ser mujer Todo lo que significa Las inseguridades Y demás Tu punto se cae Totalmente Usando esto Simplemente Para no justificar El 50-50 Y es que Canela Todos esos datos Que tú acabas de dar Serían tan valiosos Para analizar Lo mucho que nos cuesta A las mujeres Arreglarlos Lo difícil Que es ser mujer En esta sociedad Y los cánones De belleza Que se nos son impuestos Y a todo lo que nos sometemos Pero decidiste Usar toda esa información Solamente para Argumentar el punto Que llevas argumentando En internet Hace un año Bueno por ahí Por ahí más o menos Va Porque lo difícil Que es ser mujer En esta sociedad Se sabe Que a pesar De que haya Femicidios Que son mal llamados Femicidios La estadística Es muy baja Muchos recordarán A Nora Vincent A quien también Se le hizo un video En este canal Muchos me lo aclamaban Y hasta ahora Me lo siguen pidiendo Pero ya está el video Gente Hace ya mucho tiempo También te lo voy a dejar Por la parte superior derecha Y ella es objetiva Cuando pasa De mirar Las problemáticas De las mujeres Se convierte en hombre Una feminista Y se da cuenta Que los hombres También tienen problemas En la sociedad Esto quiere decir Que no solamente Las mujeres los tienen Los hombres también Tienen problemas Y para aquellos Que quieren profundizar En la temática Pueden ver el video Y también pueden ver El documental De Red Pill De Casey Hayek Que los hombres También tienen problemáticas En la ciudad Y son bastante jodidas Entonces es como que Asumir esta posición victimista Donde Ay lo difícil Que es ser mujer No entiendes Lo difícil que es ser yo Realmente está desde Una posición victimista Tanto hombres como mujeres Tienen problemas Y tienen que enfrentar Ciertas cosas 10 No aceptar 50-50 Yo no puedo estar más En desacuerdo con tu video Simplemente porque Trata de exponer ese punto Si tu video estuviese enfocado A cuánto gastamos A cuánto significa Ser mujer en la sociedad A los cánones de belleza Y a un montón de cosas Ese video se estuviera dedicado A darse cuenta Que el movimiento feminista Está financiado Y de hecho Para lavarle el cerebro A la mujer Para que trabaje más Y de esta manera Sea un ser Capaz de obtener dinero Pero así mismo Tienes que pagar impuestos No estaría acá Redebatiendo Lo que tú estás diciendo Porque me parece incoherente O sea Lo único que tú buscas Es no vayan 50-50 Ya nos explicaste tus razones Ya nos lo diste masticado Nos presentaste cifras Y vas a decir Que un mísero café Que eso es lo que cuesta Tu mísero café Si tú no quieres salir Con alguien Y si para ti alguien Tiene que invitarte Absolutamente todo Por más independiente que seas Y demás Pues simplemente Tú no salgas Y ya O sea Si un hombre dice eso No vayas y punto Exactamente No sé por qué Trata de convencer A toda una audiencia De que los hombres Le roban a las mujeres Esto es realmente Lo preocupante Dejando de lado La hipergamia Dejando de lado Las temáticas Que son un poco más De la manosfera en general Esto es una red pill Difícil de tragar Porque hay creadoras De contenido En este caso De mi país Y me avergüenza Que son así Y que sesgan A las mujeres Para que piensen De esa manera Eso es lo jodido Y es que sí Obviamente hay mujeres Que se dejan llevar Por esas ideologías Pero lo bueno Es que hay mujeres Que no están de acuerdo Y veo a muchas mujeres Jóvenes comiéndose Este estúpido cuento Que tú les estás vendiendo ¿Lo ves? Porque están creyendo Que las relaciones Las salidas Y demás Son capitalizables O sea Si estamos en encontrar Este mundo capitalista Tú lo único Que estás haciendo Con ese video Tan maluco Es decir No Démosle complacencia A ese hombre Porque eso es lo único Que tú estás haciendo Decir Ay no Es que naturales No Yo prefiero arreglarme Y seguir todo este ritual Que implica verme bien Para ti ¿Qué les estamos diciendo? O sea ¿Qué estás diciendo Implícitamente En ese discurso? No Tenemos que vernos bien Para los hombres Ser lindas Ser deseadas Si a un hombre No le gusta una mujer natural Es problema del hombre ¿Vos por qué tienes que hacer Todo este ritual Tonto Estúpido De verte bien Para él? No le encuentres lógico Todo tu video Todo tu video es ilógico Todas esas cifras Que tú utilizaste Que son tan valiosas Las estás usando Para probar Un punto Totalmente Erróneo Del 50 a 50 Un debate Tan mandado a recoger Hace rato Si está demostrando algo Si invitas a un hombre Para una charla de negocios Pues lo invitas A un almuerzo Pero vamos Convencer a toda una audiencia De esto Y bueno TikTok no hace nada Puedo poner plata Si la otra persona también Bien Si me quieren invitar También Si yo quiero invitar Todo bien Pero usar todo este argumento Y toda esta burbuja argumentativa A través de cifras Datos Para darte autoridad Entre comillas Lo único que hace Es demostrar Que lo único que tú O la única forma En la que tú ves las relaciones Es a través de la transacción Y nunca del deseo del encuentro Al final Todo lo que tú dijiste Se hubiese podido usar muchísimo mejor Como el impuesto rosa Como los gastos de ser mujer Como las inseguridades Pero lo único que tú probaste Con ese video Es la complacencia Hacia la mirada masculina Absolutamente nada más Y ese puede ser Muchísimo más útil Pero lo único que demuestras Es que tú ves las relaciones De manera transaccional Que no te importa absolutamente nada Y este cuento de la independencia Y demás Es solamente un justificante Para que Un hombre pague todo Y para ver nuevamente Las relaciones Como algo supremamente Materialista Y superficial Donde el hombre Debe ser cosificado Para dar su dinero Y la mujer Tiene que dar su belleza Y ya está Nada de personalidad Nada más Puede ser que tengas A la supermodel Lo que quieras Pero si de personalidad No tiene nada Capaz que no estés Muy a gusto En esa relación Y mucho más Si solamente te ven Como un cajero automático Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Si fue así Por favor regálame un buen like Suscríbete Y activa la campanita Si te enteras De todo el contenido Que está por venir Te recuerdo Que si te suscribes Estarás aprendiendo En este listado de aquí Menciona o notifica Para los miembros del canal Te recomiendo ver Este par de videos Que te pueden llegar a interesar Nos vemos ¡Gracias!